buenas como le va bien espero que esté yendo bien o veníamos con una review acerca del este el big picture de este bien hoy es lunes lunes toca software entonces por qué no empezar estas estos lunes de software con el software por excelencia para jugar bien empecé que es steam como ustedes están viendo lo interesante que tiene este big picture es el hecho de que la navegación es con mando bien se puede navegar a través de toda la interfaz es utilizando un mando bien en este caso estoy utilizando el analógico bien el analógico del el analógico l o sea normalmente lo utilizamos para caminar para moverme bien o podría utilizar también la cruceta porque no si estás acostumbrado utilizar la cruceta para entrar en los menúes sería el botón principal que sería la y para ir para atrás sería la ve bien en este caso mi caso es una x y un círculo pues yo tengo un mando similar al de play 4 el de play 3 perdón y después los l que sería el l1 y el r1 son para ir a la parte de navegador y o ir a la parte de amigos bien podemos vemos aquí que esto de aquí esto sería propaganda publicidad básicamente entonces aquí tenemos más o menos cómo funciona el interfaz y vemos para qué es lo que nos sirve bien para que cuáles son las funciones bien si no me equivoco podríamos abrir incluso en este caso aquí tenemos bueno aquí por ejemplo tendríamos los juegos más comunes por ejemplo aquí tendríamos nosotros empezaron empezamos a jugar bien con nosotros jugáramos aquí nos aparecerían los juegos que nosotros más jugarán bien con más jugáramos bien aquí tendríamos la tienda que podríamos buscar juegos bien destacados esto sería lo normal que tendríamos a la tienda siempre bien en la comunidad tendríamos la parte de comunidad que es actividades amigos retransmisiones busco en punto de encuentro mercado ir al perfil mío no amigos y de ver mi inventario por ejemplo no la negación es muy rápida todo totalmente es muy rápido porque es todo es muy movimientos fijos no bien biblioteca aquí tendríamos lo más interesante digamos el caso para el juego es explorar bien aquí tenemos seguir jugando que serían estos son los últimos juegos que yo fue bien y acá tendríamos ya viendo más acá tendríamos los juegos por categorías bien juegos cooperativos juegos un jugador juegos de fantasía juegos multijugador juegos gran sonora y bueno acá las categorías que nos pone steam bien siempre tomando en cuenta en cuenta nuestros juegos bien como nosotros tenemos instalados bien con ve para atrás vamos recientes como ven lo mismo lo que decíamos hoy que eran los últimos juegos que jugué bien instalados en este caso por ejemplo yo tengo la que tengo en lara croft torlight 2 y el la geografía están instalados de steam pero estos otros que están aquí que es el grominium bsu el dolphin el super tux y youtube están instalados en la máquina no en steam pero yo puedo crear un acceso directo desde steam bien aquí por ejemplo tengo juegos tengo vídeo tengo música bien y en este momento yo estoy escuchando música bien ahí pongo en pausa y sigo tendría descargas bien la música por ejemplo yo puedo elegir que en este caso lo único que tengo en este momento es la música de torlight pero yo podría por ejemplo agregar música local en este caso tendría que ir a parte de ajustes que sería la ruedita y poner música por ejemplo entonces yo por ejemplo buscar configurar la biblioteca de música por ejemplo yo aquí si yo tuviera música en la carpeta música o si tuviera música dentro del synapse o podría yo añadir un directory de formable no por ejemplo aquí me diría bueno por ejemplo la carpeta música bueno yo busco dentro de mi carpeta por ejemplo no sé acá dentro de la carpeta documento yo tengo música bien para atrás bien entonces yo le digo no yo le digo perdón yo le digo dentro de la carpeta de documento yo tengo música bien buscamos dentro de la carpeta música bien vamos a poner seleccionar bien entonces ahora buscaría y si yo dentro de esa carpeta tengo música a mí me va a aparecer como música entonces mientras yo estoy jugando puedo estar escuchando música al su vez también bien pero lo más interesante que tiene acá la parte de juegos es de los filtros que podríamos filtrar por el tipo de juego porque esto es para jugar compatible con mando por ejemplo bien los que son estos son los que steam me reconoce que después se pueden jugar con mando bien vaya en mi caso por ejemplo a poner juegos compatibles con linux bien entonces todos estos que están aquí yo podría estando en mi caso estoy jugando estoy en linux todos estos que están aquí yo podría estarlos en linux bien por ejemplo y ahora por ejemplo pongo filtro que sea compatible con linux y además compatible con mando entonces me va a bajar solamente estos de aquí bien entonces yo ahora que tengo un mando puedo utilizar estos pero pongamos que no que no quiero que sean compatibles con mando vamos a dejarlo ahí por ejemplo solamente dolphin por ejemplo es un juego que no en realidad el juego si es compatible el emulador si es compatible con mando pero como es un juego externo no puedo no me no me lo reconoce bien pero por ejemplo yo voy a poner acá alguno como por ejemplo este por el como por ejemplo el layer of fear o como no sé rainbow bueno por ejemplo esto me dice que no es compatible con mando me lo dice que no bien entonces que vamos a hacer bueno ok pero entonces vamos a hay que configurar el mando entonces vamos a ponerle ya que tengo un mando vamos a con el mando bien y aquí por ejemplo me por ejemplo vamos a poner ok yo me voy moviendo como ven se va señalando ven con yo en el justin derecho con el justin l tendría que mover el dipad que lo que hace bueno yo se puedo asignar manualmente o si no o si no puedo utilizar buscar recomendaciones como unidad o cosas en este caso particularmente no hay muchos en este juego particularmente no hay nadie que lo haya yo pero en otros juegos por ejemplo como el torc light que sí hay por ejemplo en configuración del mando por ejemplo esta es la que viene por defecto que es la que me recomienda reunir games pero por ejemplo aquí en la comunidad hay personas que están jugando este juego con un mando y me dicen me dan recomendaciones por ejemplo me dan recomendaciones como no sé este señor me menos me dice bueno que usa esto usará esta forma bien así ahí ahí bueno por ejemplo no en este caso no voy a poner yo voy a dejar como está el de que viene por defecto bien yo podría ejecutar este juego y jugarlo con la conversación mando que yo ya le hice bien opciones de mando opciones control por ejemplo bien y aquí yo podría configurar totalmente el juego básicamente la parte administrar juego bien y aquí bueno que tenía parte de comunidad que es capturas arte en vídeo retransmisiones workshop por si tengo alguna cosa por ejemplo también las guías análisis todo tenía acá bien como eres una interfase bastante bastante bonita bastante linda bien como es es una interfase básicamente es una interfase consola bien termina siendo al fin y al cabo termina siendo una interfase consola para jugar empezar en pc bien y como básicamente lo único necesito para utilizar el steam picture big picture es un mando bien básicamente podría yo podría agarrar una pc va a ser una especie tipo a verón no sea la pequeña una especie muy pequeña del tamaño de una consola incluso tener un mando tener un mando inalámbrico y podría utilizar sin ningún problema steam como interfaz principal o sea que tendría que poner que cuando tendría que venir aquí a configuraciones e interfaz iniciar big picture en modo iniciar steam en modo big picture y poner iniciar en modo big picture en este caso iniciar en modo big picture en este caso yo porque utilizo modo ventana pero no es necesario de hecho de hecho sigamos podríamos si se podría reemplazar incluso hay formas de reemplazar a el sistema operativo en este caso que no inicie windows sino que o que no inicie el escritorio de windows sino que solamente inicia steam y ahí podríamos utilizar si en nuestra pc como como una consola básicamente no entonces esto que sería como una opción de ok tengo una la pc me puse a empezar la de la tele y me quiero poner no sé me quiero echar a un par de como si estuvieran en el comedor normal o sea me tengo una consola tengo una pc y utilizo un mando para para la misma función bien entonces la navegación como era la navegación es muy muy sencilla muy 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 ágil muy rápida bien yo quisiera quiero comprar los juegos aquí también es como que es bastante fácil de manejar bien acá tenemos por ejemplo aparte de explorar juegos o vídeos por ejemplo no ajustes y bueno es en cuanto a lo que es la interfase la interfase está interesante está bien a ver es una interfase ya le digo formato consola bien con pestañas y con navegación interna así bien muy rápida el único detalle que tenemos que tener en cuenta es que al ser un es una interfase que corre en open gl básicamente es una interfase que utiliza gpu para funcionar entonces vamos a tener en cuenta eso que vamos a tener una parte de una pequeña parte un quizás un 10 por ciento de la gráfica va a estar utilizado por la por 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 la interfase básicamente bien por la interfase de steam básicamente bien como ya leo porque es una interfase open gl bien los programas normalmente no utilizan los programas por lo general no utilizan aceleración por hardware en este caso no utilizan gpu bien pero en este caso este en sí bien como ven incluso como yo tengo música de fondo ven que a cierto tiempo me parece una cartelito ahí que me indica que cambio la música bien yo incluso puedo estar jugando y podría por ejemplo yo quiero cuando estoy jugando quiero que la música por ejemplo subir y bajar el volumen no entonces cuando yo estoy jugando yo estoy jugando quiero que él no sé vengo acá y pongo que la música esté en medio a fondo y cosas por estilo o sino que quiero subirla bien por ejemplo no cuando una como también lo puede ser como navegador que de hecho entonces mientras estoy navegando escucho música y cuando el momento que quiero ponerme a jugar bajo la música por ejemplo no entonces es una como idea como concepto está muy bien de hecho no nos permitiría nos permitiría comprar convertir nuestra pc en una consola básicamente no y aún así si no usamos como una consola es una es una interfase mucho más amigable que la steam normal bien estoy normal lo que tiene es eso es que medio fegucho bien pero como vemos esto es bastante esto es todo es una interfase muy limpia si queremos abrir algún juego simplemente es jugar ya está y lo que es la parte de configuraciones tipo cosas es aquí por ejemplo tendríamos los logres ese tipo de cosas bien lo cual estaría bien lo cual estaría bien entonces en general es una buena opción es un aquellos que estén acostumbrados a jugar en la consola es una buena opción bien porque es simplemente es plug and play y listo en el caso de los mandos genéricos hay que configurarlos bien además a los mandos genéricos como este tipo como el que yo tengo tendríamos que venir aquí a ajustes de mando tenemos que ir agregando cada botón bien pero en el caso del mando de xbox 360 o el de xbox one y los mandos de play 4 básicamente no es necesario porque el mando de play 4 y los mandos de xbox son mandos plug and play son perdón x input por lo tanto no llega a configuración bien incluso también se podría utilizar con steam controller bien esto sería una otra buena opción bien pero bueno como ven incluso yo cuando ya pongo un mando me lo registra en mi cuenta bien entonces yo de este mando lo conecto posteriormente lo desconecto por ejemplo y cuando yo lo voy a conectar me va a reconocer el o si yo lo muevo al lugar o en algún momento e incluso a cualquier cosa que yo haga con el mando cuando yo lo voy a conectar me va a detectar de nuevo y me va a utilizar la plantilla que yo había utilizado bien entonces lo que tiene que ver eso es en cuanto a compatibilidad con mando es completa es completa porque cualquier mando yo podría asignarlo bien yo otra vez le explicaba por ejemplo el hecho de de que hay los mandos genéricos los botones no son iguales ese tipo de cosas y bueno en este caso yo lo configuraría una sola vez que sería esto por ejemplo decirle ok este es el botón este bien por ejemplo yo en este caso el eje zeta cuál es el eje x bueno eso sería un mando de equipo 360 bien comparándolo con un mando de equipo 360 que botón que vos tenés que funcione como ese eje bien y ahí tendría que asignarlo bien bien y esto sería una cuestión muchas veces los ejes serían una cuestión de comodidad también no por ejemplo no y eso se hace una sola vez bien entonces particularmente ese es el detalle y es que es por ejemplo podríamos poner aquí salir bueno podría salir minimizarlo salir salir incluso aquí yo como yo digo ver ven a mí me da la opción de apagar incluso el sistema de aquí yo podría ponerle apagar y apagaría el computador usaría como si fuera una consola realmente supenderlo supenderlo reiniciar el sistema apagar el mando es decir yo quiero salir apagó el mando por ejemplo también y cosas por el estilo bien y aquí tendrían por ejemplo la descarga cuando yo esté jugando aquí tendría la descarga bien bien no hay nadie a este momento no hay nadie descargando bien si mismo es una interfase chaligo interesante interesante es un buen problema una buena idea bien si sos ya tanto que si sos un usuario de pc de un perdón usuario de consolas que querés hacer un pc y esto sería una buena opción porque no sé no es algo tan engorroso de aprender a utilizar bien y si sos un usuario de pc quizás querés bueno pero además quiero utilizar quiero poder configurar un mando de forma fácil de forma sencilla no tenés que estar matándome la cabeza y si no directamente me quiero agarrar mi mando tengo un mando me quiero sentar a tres metros de la pc a la consola con de mi pc con un mando en la mano bien y jugar simplemente es jugar no tener que tener a mano estar sentado al lado de la computadora y bueno entonces eso sería otra opción bien incluso se digo se podría armar una pc de hecho en mi caso yo tengo una pc muy pequeña compacta bien con una pc de este tamaño se podría hacer una una pc para jugar sin ningún problema que cumpliría la función de la consola si vamos al caso bien por ejemplo podría reemplazar sin ningún premio la consola bien y bueno esto más o menos sería todo ahora espero que les haya gustado nos vemos en la próxima hasta luego hola bien bien vamos a vernos nos vemos en la próxima goodbye